También está muy pendiente de lo de la UAM. ¿Habrá alguna intervención que se ha hecho en estos días? Porque ya lleva más de dos meses. Nos pregunta aquí Arturo Barra. Bueno, mira, considero que la verdad es una huelga muy dolorosa, sobre todo por el tema de los alumnos. Y creo que nos toca reflexionar que en este tipo, sobre todo cuando se trata de universidades, pues más bien deberíamos tener mecanismos de arbitraje. Lo que le toca a la Secretaría del Trabajo, como tú sabes, pues no es decidir respecto a esa huelga. Es el sindicato, los trabajadores y obviamente las autoridades de la universidad y el rector los que están en diálogos. Pero sí hemos facilitado todos los espacios acercados a las partes para que esperemos pronto se pueda llegar a un arreglo, porque los alumnos están a punto de perder el trimestre y la verdad es que es una situación que debe considerarse. Y yo creo que, bueno, esperemos que pronto puedan resolver este asunto.